Estamos comenzando las transmisiones de hoy, hoy, miércoles, miércoles, ya estoy yo con martes, eh. Ah, se me equivoque, por favor. El 3 de diciembre del 2020, señoras, señores, ahora sí, ya más de la mitad del último mes de este 2020 que, pues parece que ha sido como un sueño, una pesadilla, mejor dicho, para todos nosotros. Señoras, señores, los sobrevivientes de Survivor, yo soy Volmaro Ponce, como siempre, mi compañero muy contento, con toda la actitud, muy contento. ¿A qué andamos? Bien penadito, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Lito? Mi querido Marito, muy bien, muy contento, gracias, digo, siempre estamos aquí los dos, siempre informando a la gente de cosas nuevas que pasan en el mundo, o de cosas que ya hay, pero, pues, datos nuevos, ¿no? Curiosidades, como diría nuestro querido Adán, qué curioso es este monedito. Qué curiosito. Oye, quise haber hecho, mi querido Adán, eh, de verdad es que... Ahora sí que tiene ya como ocho meses, que no lo veo, eh, desde la pandemia. Sé de él. Desde la pandemia. Sí, digo, porque de repente, este, me, me manda todavía sus correos, ya sabes, de todo esto, de cómo va. Las notas. El tratado y todo eso, pero bien, eh, bien, bien, bien. Sí. Bueno, pues no lo sé, pero, pues ya estamos aquí. Este es el, le mandamos un saludo a, al señor, este, Adán, amigo. Adán Rivera. Adán Rivera. Adán Rivera. Muy buen amigo. Muy buen amigo. Oye, mi querido, en un ratito más va a ser ya Elena, Elena Ortega. Ah, hoy tenemos a Elena. Ok. No tiene temas muy interesantes, entonces, no se lo vayan a perder. Aparte de que está preparando un taller, bueno, está haciendo talleres, está haciendo muchas cosas, pero va a estar bastante, bastante padre la plática de hoy para que, por favor, no se desconecten. Vamos a hablar de las clases y tareas en casa con los chamacos. Ya sabes que esa es una lata, sigue siendo una lata, pues básicamente para los niños, ¿no? La verdad es que cómo la han sufrido, ¿eh? Entonces, pues vamos a platicar de ello. Pero antes, señor del arte, tenemos una nota interesante, mi hermano. ¿Tú cómo lo ves? Así es. No, pues muy interesante. ¿Qué piensas de los chinos? Yo, la verdad, me quedé sorprendido. ¿Yo qué pienso de los chinos, mi querido Marito? Pienso que son una potencia, ya, la neta, ya son una potencia mundial. Han desarrollado mucha tecnología en los últimos años. Creo que ellos supieron aprovechar muy bien los pocos recursos que tenían. Y con eso subieron, empezaron a explotar, explotar, explotar. Ahora sí que a su nación. Tanto chino que había, que, pues, los empezaron a trabajar bastante, ¿no? Una, muchos empezaron a emigrar. Eso fue otra de las cosas. Y ya cuando empezaron a emigrar, pues, fue una de las cosas que también ayudó para que vieran otro mundo, ¿no? Y vieran otra perspectiva del mundo, del planeta, etcétera. Y, pues, fueron creciendo poco a poco los chinos hasta llegar a un mundo sorprendente de ser competitivos con el más fuerte y poderoso del mundo, hablando de Estados Unidos. Entonces, ponerla tú por tú en materia de comercialización, en materia de tecnología y salud, son algunas de las cosas. Ahorita, en materia de lo que es la, como fuerza, como potencia, militarmente hablando, yo creo que ahí se van, ¿eh? Dando un quien vive, pero, pues, por eso son los tratados de paz que hay, que existen y demás. Pero, este, creo que son una, es un país muy, muy ambicioso, ¿sabes? Creo que es un país muy ambicioso. Siempre va con el tema de las metas y siempre va con el tema de querer hacer más y hacer más. Y tanto que, pues, la nota que nos traes está sorprendente. Está impresionante. Pues, muy luchante, señor del arte, muy luchador, es mejor dicho. La verdad es que le están echando muchas ganas y yo también no creía esta nota. Pero, pues, bueno, China está buscando cómo generar alternativas más limpias por medio de la energía nuclear y para ello crearon un gran, poderoso sol artificial. Un sol artificial que, bueno, durante décadas la comunidad científica internacional, pues, ha luchado precisamente por encontrar estas alternativas energéticas, pues, más verdes, más sustentables. Y muchos países, señor del arte, amigos, que nos están viendo, la verdad es que siguen invirtiendo recursos e innovación para hacerlo realidad. El caso es que hoy, señoras, señores, China está cada vez más cerca de lograrlo a partir de la fusión nuclear del sol, del sol artificial, mi querido Lito. Y el fin de semana pasado apenas las autoridades chinas lanzaron un comunicado en el que se anunció la puesta en marcha de un reactor con el que se pretende generar energía nuclear, energía de fusión nuclear. Es una máquina llamada HL-2 Tokamak, que está ubicada en la capital de la provincia de Sichuan. Y, bueno, esto está en el sureste del país, mi querido Lito. Pero tú platícanos, mi hermano, ¿cómo es esto que funciona? ¿Cómo funciona el sol artificial? Pues, mira, el sol artificial de China, pues, según lo que mencionan en este artículo y todas las notas que nos han dado, pues, bueno, la energía generada a partir de la fusión nuclear es capaz precisamente de alcanzar temperaturas de 150 millones de grados Celsius. O sea, o sea, de verdad, te deshaces, ¿no? No puedes ni llegar a tres metros porque es una temperatura muy alta. Claro. Parte del principio físico en el que el núcleo de dos átomos ligeros se unen para, de esta forma, empezar a hacer una transformación y formar un núcleo más pesado que, individualmente hablando, de estos dos átomos ligeros. Derivado de este proceso se producen cantidades de energías considerables. Es por eso que sus creadores lo describen como un sol artificial. En cada reacción de fusión, pues, se liberan grandes cantidades de energía. Así es que, pues, bueno, dentro de todo esto, el sol y otras estrellas funcionan de la misma manera. Cada segundo ocurren millones de reacciones en las que núcleos de hidrógeno se fusionan y crean, precisamente, núcleos de helio más pesados. Es por eso que los proyectos de energía de fusión nuclear, lo que están haciendo allá en China, pues, pretenden imitar este fenómeno natural, obviamente, al sol, ¿no? Pero la verdad es que es una cosa que, pues, no lo había escuchado en algún otro momento. Yo nunca lo había visto. Y, pues, ya lo dijo y lo había dicho en algún momento Mamabanga, creo, o alguno de estos videntes que dijeron que iban a ser un sol artificial en algún momento la humanidad. Nada más que no especificaban dónde. Pero, bueno, me quedo, Marito, ¿qué es el freno de mano para el cambio climático, no? También considerado de esta manera. Pues, dicen que es un freno de mano precisamente por este cambio climático que estamos viviendo, mi querido señor Lo del Arte, porque esta máquina es capaz de tomar un tipo de gas de hidrógeno para calentarlo a más de 100 millones de grados, como tú decías, y así es como forma una nube delgada de plasma que se controla posteriormente por medio de poderosos imanes hasta que los átomos se puedan fusionar. Es así como las cantidades impresionantes de energía se pueden liberar. Y, bueno, este proceso pues emite poco carbono, casi no genera desechos. Por esta razón, la función nuclear pues se ha posicionado a nivel global como una alternativa real a las energías más sucias que todavía hoy en día pues seguimos utilizando todos los seres humanos. Países industrializados como Estados Unidos y, por supuesto, China, que son los que más contaminan. A mí me parece extraordinario que China esté haciendo esto, que esté apostando a la mejora del medio ambiente, señor Lo del Arte. Ya no veo la hora, no voy a hablar de política, pero ya no veo la hora en que salga el señor Donald 1000 fucking Trump. Que él sigue luchando, él sigue luchando, él sigue diciendo que fue fraude. Fue fraude, va, hombre. Pero bueno, el paso es que quedan poquitos días al señor Donald Trump, un mes aproximadamente. ¿No viste el video? Muchos videos que han salido de él, ¿no? No, pero lo viste de él. A lo que he valido es que ya se va este coche. A ver, dale, dale. Ya se va este coche y entrando Biden, ya dijo que él sí va a volver a meterse a todos los protocolos, por ejemplo, el protocolo de Kioto, que hablaba precisamente de esto, del que se salió Trump, en el que iban a volver a meterse en cintura para comprometerse en generar energía mucho más limpia, de lo cual me parece muy bueno. De las mejores noticias de que haya ganado el señor Biden, no hablo de política internacional, porque finalmente dicen que nos va igual con cualquier presidente. No hay un presidente de los Estados Unidos que vaya a ayudarnos a que nos vaya bien, o nos vaya mejor, o nos vaya peor, pero de que sí va a estar mejor que como con el señor Donald Trump, eso no hay duda, señor Litor. Entonces, ya más para cerrar esto, y me platiques del video de Trump, los entusiastas precisamente están asegurando, incluso que por medio de la energía de fusión nuclear, podrían dejarse atrás de manera definitiva los combustibles fósiles. Eso es una noticia extraordinaria, señor Dolarte. Claro. Que eso es, digo, aparte de que va a llegar un momento en que el combustible fósil se va a acabar. Claro. Es lógico, el petróleo, pues tiene ya, digo, debe de haber muchísimo, ¿no? Hay expertos que dicen que hay muchísimo, pero la cosa es que cada vez se necesita más y más tecnología para poder llegar más y más abajo de la Tierra para poder encontrarla. Pero el tema no solo es eso, porque hay tecnología para hacerlo. El tema, señor Dolarte, amigos, que nos están viendo es que hay una contaminación brutal con esto. Entonces, esto que están haciendo los chinos del sol artificial, pues la verdad que es muy padre, porque pues estamos encaminados como a este, a esta nueva era de acuario que comentaba Cati, mi querido Lito. Pero bueno. Hombre. Así las cosas. ¿Qué decías de Trump? Nada, nada más. Bueno, no es que no diga nada, pero iba a mencionar, entrando en el tema, ya que tocaste a Donald Trump, del video que apenas salió, se viralizó bastante, de cómo él está en el, es ahora sí que en la sala presidencial, tal cual, ya ves donde dan sus mensajes, y está así, y empieza a hablar, ¿no? Y la traducción obviamente es de que hubo fraude, que no, pero hombre, es fraude, es abad, ¿no? Y electore, y no sé qué, pero empiezan a sacar todo, todo lo de los muebles y todo, y a él se lo llevan con todo, y el escritorio. Y sigue hablando, y no, y no sé qué, y se lo llevan con todo el escritorio, y luego ya le quitan la silla, bueno, la pura sillita con sus ruedas, y lo suben al camión de la mudanza, así como va subiendo, y él sigue hablando, y sigue hablando, y dice que es fraude, que no sé qué, que no se va a rendir, y que él va a seguir adelante. Es muy curioso, es muy chistoso, neta, véanlo, yo sí lo vi, y me causó mucha risa, ¿no? Es la realidad, no se quiere ir, pero, pues, esa es su realidad. Es que el poder, el poder, dicen que es tremendo, señor del arte, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que estar ahí, imagínate el poder, y luego, estando en la presidencia del país, más, pues, representativo, económicamente hablando, más poderoso en muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Que son los Estados Unidos, pues bueno, no eres presidente de cualquier nación, debe de ser, eh, padre, por supuesto, también si trabajas para tu, tu país, pero bueno, esos son otros temas, no nos vamos a meter en eso, mi querido, creo que ya tenemos, ya tenemos ahí saludillos, ¿no? A ver, ahorita me meto. Bueno, mientras se mete Leo, no se vayan, porque va a seguir Elena, Helenita Ortega, que nos trae un tema interesante, ella es, eh, especialista en hipnosis, ella es especialista en programación neurolingüística, y nos trae temas muy padres, muy interesantes, entonces, no se vayan, qué mejor tienen que hacer que quedarse con nosotros un ratito, compartan, claro, con nosotros, y, aparte, Leo les va a anunciar al ratito, que vamos a tener mañana, mañana jueves, y el viernes, mi querido Lito, que ya estamos como ansiosos, porque es nuestra bohemia de Navidad, bohemia de fin de año prácticamente, señoras y señores, en vivo, el viernes a las nueve de la noche, para que estén con nosotros, para que no se los pierdan, ya no se los anuncio, ya se los dijo mi querido Marito, pero, no he dado detalles, tú vas a decir quién va a estar, y, y por qué, no, bueno, bueno, el chiste es de que vamos a estar el viernes, no, ese es a las nueve, pero, mando los saludos aquí, mi querida Abigail Pragoso, que dice saludos querido Maro Leo, ¡Abi! nueve meses sin ver, ya nueve meses, nueve meses sin ver, ¡Qué milagro! fíjate que hace poquito la vi ahí en su programa, el que tenga tienda, la verdad, la verdad, digo, la hacen muy bien Víctor, la hacen muy bien Jonathan, pero, pero Abigail es como el alma ahí del programa, ¿no? Pues la verdad es que yo la última vez que vi el programa, no estaba Abi, pero sí le mete cada quien su estilo, ¿no? Son cosas, son, yo siempre se los he dicho, cada quien mete su estilo, y esa es una de las cosas que hace que sea el programa. el estilo, el estilo de saludar de Víctor, ese es buenísimo, ¿no? Buenos días, buenos días, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? Como el pompín, ¿no? Todo lo repite. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? Buenos días, buenos días, pero buenísimo, sí, por supuesto que los tres tienen su presencia, pero qué gusto que esté ABI aquí con nosotros, y este, ¿a quién más tenemos, Lito? Pues mira, tenemos ahí a Vanessa Cerfati, que también, este, nos está saludando, que le decimos hola, muchas gracias por estarnos saludando, mi querida Vane, te mandamos un abrazo, que de verdad, ella también siempre está ahí con nosotros, al pendiente, ¿eh? Siempre ahí nos saluda, siempre, gracias, mi querida Vanessa. Rafa Valdamis, le mando un fuerte abrazo, mi querido Rafa, gracias por estarnos escuchando, y que nos digan qué piensan ellos del sol artificial, ¿no? Eso estaría padre de los chinos, que va a llegar un momento en que nos van a conquistar, ¿eh? ¿se comerán al mundo? Esa es la pregunta, si dice, sí, si su respuesta es sí, marca el 01901, si su respuesta es no, marca el 01902. Oye, este, Abigail Fragoso, no digas eso, Maro, me van a sacar del programa, el que tenga tienda. Sí, claro, por supuesto, este, no, no te van a sacar, mi querida Abigail, al contrario, creo que te van a dejar ahí, Moisés Montiel Morales, hello, dice, hola, mi querido Moisés, te mando un fuerte abrazo, y por ahí, Aurora Pérez, hola, sobreviviente, hola, mi querida Aurora, te mandamos un fuerte abrazo. Fíjate que Aurora, siempre ha tenido como, de saber quién es, siempre nos ha seguido, y ahí la tenemos, este, como amiga, pero no sé si es en común, o es amiga de alguien, ahí la vi, pero, gracias por estarnos viendo, siempre nos está apoyando, gracias, mi querida Aurora Pérez, gracias. Oye, tú tranquila, si te corren, te vienes con nosotros, no pasa nada. Sí, no te preocupes, o sea, no pasa nada, no pasa nada, oye, esa es una de las cosas que también luego dicen, no, pues es que va a correr, no, al contrario, creo que esa es la manguerna perfecta, eso es lo que ellos están haciendo, y, hacen muy bien, hacen muy bien su trabajo, ¿no? La verdad. Claro, no, aparte de los temas que tocan, pues sí, aprovechamos para que también la gente, son interesantes, de este programa, el que tenga tienda, porque, pues toca temas muy específicos, precisamente, que tienen que ver, con la tiendita de la esquina, pero no solo con la tienda, tienen que ver, con cualquier negocio, que usted maneje, ¿no? Ella sea un, el negocio en casa, que ya ves que está de moda ahorita, el negocio de, de la cocina, el negocio de una papelería, de una tintorería, la ama de casa, que de repente está ahí, haciendo, ya ves que ahora está muy de moda, que hacen su, su panadería, y hacen sus paquitos, y todo, y lo venden vía internet, eso también, por supuesto, que abarca todo esto, los temas del que tenga tienda, para que se metan ahí, porque habla de mercadotecnia básica, habla, es una, es una AC, que da cursos, desde hace muchos años, no cursos diplomados, porque cursos da quien sea, mi querido, diplomados, entonces métanse, métanse al que tenga tienda, y pues sigan, sigan sus programas, que están muy interesantes, sirve de que se van enterando ahí, de todo lo que va, todo lo que tiene que ver, con los temas fiscales, pero de una manera agradable, todo lo que tiene que ver, les decía, con mercadotecnia, pero de repente, igual hablan de otros temas, del fútbol, y o sea, no crean que todo es, este, enseñanza, ¿no? Entonces, es muy ameno, la verdad, vale mucho la pena. Así es, pues la verdad, es que hay muchos temas, que ellos están tomando, y dice, gracias por tus comentarios, Maro, es divertido hacer programa en vivo, sí, y pues la verdad es que sí, siempre es divertido convivir, y estar, este, pues en contacto con todos los que nos, escuchan, ¿no? Eso es algo fantástico, la verdad es que, esa retroalimentación, que siempre te va a llenar, pero bueno, mi queo Marito, no sé si por ahí ande ya, nuestra querida Elenita. Ya casi entra, ya casi entra, este, me está diciendo Tomás, ¿qué pasó Tomás? ¿Dónde anda Elenita? Que está, que se está maquillando. Oye, fíjate que estaba viendo en, en internet todo lo que ha pasado, y bueno, no sé si también te diste cuenta, de que muchos sí subieron los videos del eclipse, que surgió precisamente el día de antier, creo que fue el 14, o cuándo fue el eclipse, el 14 o el 15, ¿no? Ah caray, no sabía que. No fue en estos días, no fue el 14. No sabía si había habido un eclipse. Hubo un eclipse solar en Sudamérica, que fue el que comentó precisamente nuestra querida Katy, se observó más en Chile, ¿no? Fue de los países que mejor se observó en Chile y Argentina, si no me equivoco. Ahí fue donde se observó, y creo que muchos se vieron los, los videos, y hubo un hombre que se desnudó en pleno eclipse, y dijo, hombre, el final de los tiempos ha llegado. Y bueno, todo el mundo dijo, ¿y qué tal el eclipse allá en tu país? No, y pasan la, el meme de este cuate. Ajá. Yo creo que hay gente que ya está volviéndose muy demente, ¿no? O sea, ya, el encierro los tiene locos. Claro, pues es que nos tiene locos a muchos, Lito. Yo ya también ya estoy así como que, de repente, como que veo gente muerta. y está cañón. No, 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 no me, no me lo diga a mí porque me está viendo y. No me espantes, no, oye, pero. Me está viendo, me está espantando a mí, estaba viendo, estamos ahorita preparando un especial que, que vamos a tener para todos ustedes próximamente, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos hecho a lo largo de estos nueve meses, y la verdad es que va a estar, va a estar chistoso, va a estar interesante, pero estaba viendo, son 900 mil segundos los que hemos transmitido, traducido, ya saben. Bueno. Cuántos días, cuántos. Cálmate, Sergio, perdón. Así decía, perdón, segundos. Sí, ¿te acuerdas que ya llevamos el programa número 354? Es que él sí contaba, es que sabes por qué contaba el querido Sergio, quién sabe quién le habrá pasado, eh, tiene mucho tiempo que no sé de él, pero este. Está bien, está bien creo. Él precisamente hacía eso, porque como iba una vez a la semana el huevón, entonces, pues por eso estaba muy emocionado de que el programa número 3, el programa 3, no, pues sí. No, uno pierde la cuenta, uno pierde la cuenta. Ah, ya no sé. Pero, vale la pena sacar bien los números, fíjate todo lo que, lo que hemos hecho. Uy, no. Siete años, Marito, siete años hablando de hacer radio, siete años de estar en diferentes cosas, pero bueno, de esto, más o menos, estas pláticas que estamos nosotros, este, hablando, es de lo que vamos a hablar en el programa especial que tenemos para ustedes. Lo que comentaba Maro es que, por ejemplo, el próximo viernes vamos a tener un especial, va a ser la bohemia navideña, va a estar padre, vamos a tener invitados, este, la mayoría son, pues músicos, cantantes, ¿no? Ellos son los que van a amenizar precisamente la bohemia navideña. Vamos a tener grandes invitados que han estado con nosotros a lo largo de este periodo de cuarentena y que nos ha dejado estas buenas amistades con ellos. Y eso va a ser el viernes a las nueve, no se lo pueden perder. Y ya se subió, mi querido Marito subió el video del promocional de la bohemia navideña. Si nos hacen el favor de compartirlo, la verdad, se lo vamos a agradecer bastante. Lo que queremos esto es que llegue a más personas. Son buenos músicos, extraordinarios cantantes, muy buenos compositores, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La verdad es que hay mucho talento en México y de repente, digo, ya me quiero escuchar como, hay talento, falta apoyarlo, pero es la verdad, hay muchísimo talento, muchísimo talento, que pues la verdad es que merecería estar en la cima, merecerían estar siendo producidos por disqueras importantes, porque hay unos cuates extraordinarios que han estado con nosotros y como dice Leo, el viernes, el viernes precisamente repite, van a estar con nosotros. No pudimos, pues a la mera hora, tener a todos, todas las bohemias que han estado con nosotros. Estaba viendo que hicimos 10 bohemias, señor del arte, de julio para acá, pero de todos modos van a estar, son cinco, ¿no? Son cuatro, cinco. Cinco. Cuatro hombres y una mujer. Pues mira, sí van a ser cuatro hombres y una mujer, si no me equivoco. No, son cinco hombres, ¿no? Porque hay un grupo que es dueto, ¿no? No son cinco hombres y una mujer. Y pues la verdad es que siento que va a estar padre. Yo la verdad los invito. Y también, a lo largo de todo este tiempo, hemos querido hacer como esta presentación. Invitamos a muchos, pero pues algunos no pudieron, otros ya sabes que ya empieza la segunda semana de diciembre y ya están de vacaciones. Hay muchos que están chambeando, ¿eh? Hay muchos que están. Que la verdad, después de cómo los azotó la pandemia, especialmente los músicos, la verdad es que, bendito Dios, que ahorita les salga trabajo. Y este, pues obviamente, qué bueno, qué bueno que estén chambeando. Oye, ya me está diciendo Tomás, ¿ya está? ¿Ya? Ya está Lenita, por favor. Para platicar, vamos a platicar temas interesantes y la verdad es que Elena, pues siempre nos trae temas, pues que tienen mucho que ver con el bienestar familiar. Así es. Ahí está Lenita, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿me escuchan bien? Escuchamos bien. Claro que sí. Súper, yo estoy muy bien, ¿y ustedes? ¿Estamos bien? Muy bien, también gracias. Bien y de buenas. Qué bueno. Ya listos en este miércoles, miércoles extraordinario, donde platicamos contigo, Lenita, y estaba platicándole a la gente, que no se fuera, que se quedara, porque nos traía es un tema interesante. Ah, muchas gracias. Sí, sí, hoy no deja de ser interesante y algo diferente. Un poco diferente. ¿De qué nos vas a platicar? Sí. No sé si ya lo tienen anunciado, pero vamos a dar tips para todas las mamás o papás o las personas que están cuidando a los niños en casa, los que nos están guiando con las tareas y con toda esta labor que ha tocado este año, quizás un poco fuera de lo normal, pero me parece que como en todo hay que buscar siempre esa parte de evolución, por llamar de alguna manera. El hecho de que los niños estén en casa, me parece que ha orillado a los papás a tener más ese control, quizás más ese acercamiento con los hijos y buscar la manera de poder sobrellevar tanto la educación en casa como esa labor de escuela, de tareas, de trabajo en casa. Entonces, hoy les tengo unos tips muy padres para eso. Oye, que ha sido una lata, ¿no? Esto, digo, la verdad es que no es lo mismo cuando el papá pues va, deja al hijo en la escuela, nos vemos al rato, el papá se va a trabajar, muchas mamás trabajan, muchas mamás se quedan en la casa, lo que sea, pero como que tienen un break, ¿no? Un espacio de que, bueno, ya se fue el niño, el niño también tiene un espacio, cambia de ambiente, no sé, pero el estar ahora inmersos en esto del famoso homeschooling, en donde el papá se convierte en maestro a la vez, en donde ya están conviviendo con los hijos las 24 horas del día, pero platicábamos otra vez algo, un término que me gustó mucho y lo quiero repetir, la verdad es que tu casa se convierte en una sala abierta porque de repente está ahí el hijo estudiando, el profesor entra o los profesores entran a tu sala, están viendo tu ambiente, dónde vives, están escuchando, ¿cuántas veces nos hemos escuchado de repente ahí cosas chistosas pero también cosas tremendas, de repente ahí los papás peleando o no sé y los mejores niños ahí, sí, en serio, es que ha sido ha sido tremendo para ambas partes y por supuesto para los maestros hay que tocar ese punto también Helenita, amigos que nos están viendo porque es muy importante, los maestros yo creo que también han sufrido mucho porque los papás, pues bueno, como te digo, dejaban al hijo, se iban y a fin de mes a ver las calificaciones, ¿no? muchos papás están ahí atentos observando, escuchando y entonces ya sabes que no falta la mamá o el papá de que hay el maestro Leonardo qué grosero es, hay el maestro Pedro qué grosero o qué mal da la clase o la maestra de inglés qué mal pronuncia, cómo puede ser posible que le esté dando clases a mi hijo, serio, entonces te das cuenta de quién te está, quién está educando a tus hijos, quién está enseñando a tus hijos, claro, pero yo creo que lo mejor es no meterse, mi clolito, y hay muchas mamás que sí se meten, y ha habido broncas de ahí también, sí, hay gente que se ha metido, ¿no? y cómo le dice eso a mi hijo, bueno, muchos videos que hemos visto en redes sociales que la verdad unos te dan risa, pero si lo vemos de una manera más seria, ¿no? o ya lo vemos de una manera, si fuese yo padre, yo creo que no me daría tanta risa, en realidad creo que los maestros, no, pues no, claro, en realidad los maestros también la han sufrido bastante, una, porque luego los chavos no se conectan, dos, porque tienen también el proteccionismo, no sé cómo llamarlo, de los padres, ¿no? que también, ay, no te preocupes, hijito, no pasa nada, no más ahí, ¿no? Tres, porque no le están echando como que muchas ganas, ¿no? y los maestros sí la están sufriendo, y hemos visto videos de mucha, no solo aquí en México, en varias partes del mundo, hubo una profesora, creo colombiana, si no me equivoco, que subió un video, y ella dijo, no, ¿saben qué? estoy preocupadísima, porque mis alumnos no tienen interés, el más mínimo interés por aprender o por querer conectarse, cuando yo me estoy esforzando al 100%, ¿no? y lloró, lloró en ese video, se desahogó, y fue criticada por muchos, aclamada por otros, dijo, qué bueno que lo dices, qué bueno, porque muchos de los padres están haciendo caso omiso de esto, eso fue allá, si no mal recuerdo, fue colombiano, venezolana, allá, aquí en México, muchos maestros han subido videos igual, y también apenas la semana pasada, hubo un video de un maestro que recibió el más grande honor, tal vez decirlo así, o el más bonito regalo, de sus alumnos, que él se conecta, se queda así como, no los veo, dónde están conectados, y de repente le empiezan a poner, o sea, no se ven las caras, pero le suben un mensajito a él, así, usted ha sido el mejor profesor, usted me ha enseñado tanto, usted se puso a llorar el señor, el profesor, o sea, hay cosas, hay una cosa que, hay muchos que sí quieren el interés de estudiar, pero es la minoría a nivel mundial, ¿no? Es una cosa preocupante, y ahorita con el tema de, que nos va a decir mi querida Lenita, vamos a ver, qué podemos hacer con nuestros niños en casa, aquellos que tengan, que puedan salir adelante, con lo que se les está brindando, de herramientas, internet, Zoom, Meet, y todas las plataformas que han salido, ¿no? Wow, ha pasado de todo porque me parece que la diferencia hoy en día es que ha habido mucha exposición, ahora todo está al alcance, podemos ver qué está sucediendo, ¿no? Conforme a los videos que ustedes están comentando que han sido expuestos y están circulando en redes, etcétera. Desde mi punto de vista y mi experiencia en todo el proceso que he llevado, desarrollo humano, etcétera, no sé si ustedes recuerdan cuando eran niños, si les tocó esto de que sus papás, sus mamás hicieran tareas con ustedes, ¿así era? Sí, conmigo sí. Muy, muy, muy en lo básico, ¿no? En la primaria y eso sí, por supuesto. Y tal vez secundaria, ¿no? En las maquetas, ¿sabes? Pero me refiero a que como que necesitaban siempre que mamá estuviera o papá o la persona que los cuidara para que ustedes tuvieran el compromiso de hacer sus tareas, cumplir sus trabajos. Bueno, yo no. No, yo no, ahí sí no. Yo siempre llegaba, sí, me tardaba en hacer mi tarea, pero no hacía. Yo tenía quien me hiciera la tarea, entonces nunca tuve esa tarea. A mí en kinder me hacían la tarea. Padrísimo. ¿Saben por qué les comento esto? Porque me parece que hoy en día hay mucho esta idea de que tienen que estar los niños acarreados por sus papás, los adolescentes o todo este ámbito escolar, hay que siempre tener entonces al lado a alguien para que puedan cumplir con su deber, en este caso, de estar haciendo sus labores escolares. Yo, la verdad, de niña, nunca tuve eso. Bueno, para empezar, mi mamá se murió también cuando yo era muy chiquita y no sé, como que ya me habían dejado muy elaborado en la mente que era mi trabajo, era mi deber hacerlo. Entonces, me parece que todo puede empezar en un cambio de perspectiva, hacer a los niños desde muy pequeños responsables de sus labores, pero no desde un nivel de autoritarismo y obligarlos y después castigarlos, etcétera, sino desde la motivación, hacer acuerdos, poner horarios, poner una motivación al final, no porque tengas que premiar por hacer sus deberes, no se trata de eso. Una manera de hacer al ser humano seguro desde niño es aprobándole o es reconociéndole sus pequeños logros, uno tras otro, pequeño logro, uno tras otro y eso motiva mucho desde un nivel subconsciente a que la persona, o sea, desde muy temprana edad, tenga esa inspiración de ir cumpliendo pequeñas tareas y dándolo mejor en esa tarea. Pero si dejamos como todo así a la inercia de que entonces los papás tienen que estar con los niños a fuerza y cumplir y estar y hasta los papás se fastidian porque es como un doble compromiso el trabajo, también para la mamá, el trabajo, la casa y luego la tarea con el niño o la parte escolar en general desde la clase y después las tareas, lo que le dejan en casa para trabajar. Entonces creo que podría ser desde el inicio empezar a hacer acuerdos con los niños desde muy pequeños. Los niños son muy hábiles, son muy inteligentes, aparte ellos aprenden por imitación. Si ven a sus papás comprometidos también, muy metidos en lo suyo, su trabajo, sus labores, es una forma de que los niños también imiten y no esperar a que esté la sombra del papá y la mamá y siempre la señal que les esté indicando este es tu deber, esto es lo otro. No, si tú llegas a acuerdos con los niños desde un principio, haces una lista de los horarios, de las actividades, que haya también un motivador, que haya siempre una recompensa, es como los animales y la comparación es muy válida. Tú cuando estás entrenando a un perro siempre le pones para que pueda caer en el entrenamiento la mente, siempre le estás dando un premio. Entonces lo mismo pasa, son condicionamientos, también pasa con los seres humanos, con los niños, porque la mente va condicionada a eso, a que tengas un hábito, a que tengas horarios. ¿Por qué es tan importante el direccionar y no dejar a la deriva? Porque cuando tenemos justamente un esquema que seguir, eso nos hace sentir como este es el camino, es por aquí y se hace el hábito, la mente se habitúa y bajo la motivación, Maro, exacto, no bajo la amenaza, no bajo la discusión, estar cayendo en temas de si no lo haces o no lo haces bien o vamos, todo lo que entra en la educación. Y tampoco bajo la recompensa, ¿no? Porque muchos se pueden ir como por otro lado. No es recompensa como tal, mira la diferencia, son pequeños reconocimientos porque te hacen sentir seguro. No sé si ya le hemos hablado un poco de la rueda de la vida, donde entra un poco de todo, salud, espiritualidad, la escolaridad, el trabajo, la pareja, etcétera. Así es con los niños, los niños siempre tienen que tener en sus horarios, en su esquema de actividades, un momento para recrearse, otro para hacer sus tareas, otro para asistir a clases, otros para colaborar en casa desde niños, aunque sea con pequeñas cosas, porque eso los va habituando a abrirse a todas las actividades, sin diferenciar niño y niña, que el niño no hace pero la niña sí por ser niña. Entonces, si tú los habituas a que todo es posible, en todo pueden colaborar, en todos hacemos equipo como familia, entonces los mismos niños van siguiendo ese patrón de que en todo yo tengo una actividad, una participación y eso les da seguridad, les hace sentir útiles, los hace sentir de alguna manera productivos, en lugar de estar todo el día en un videojuego, en una computadora, en un dispositivo y después hacer las tareas a fuerza o asistir a la clase con la mamá y el papá a un lado. Darles esa independencia, esa seguridad, pero sobre todo hacerlos muy responsables con relación a sus actividades bajo horarios, esquemas y también un motivante siempre. Después de hacer esto, lo que sigue es, no sé, una hora del juego que más te gusta o en familia compartir. Eso es muy importante. Ok, no son premios. No, no como tal premios. es condicionar a tu mente de que siempre hay algo gratificante y en cierta manera un reconocimiento. Siguiendo esta misma línea... Es como el resultado de un trabajo, ¿no? O sea, finalmente, un buen trabajo es tu resultado y tu recompensa, vaya, pero lo estás haciendo bien. Igual los adultos, Leo, no solamente los niños. Los adultos tienen que tener también esa visión de que después de una jornada de trabajo, siempre también hay algo que le pueda compensar, que le haga sentir rico, a gusto, cómodo. No esperar al fin de semana o nada más una serie de televisión. Siempre buscar algo diferente, algo que te haga sentir muy bien con lo que estás haciendo, con tu labor realizada. Eso es bastante bueno para el cerebro, para la mente, para sentirte bien. Claro. Oye, se escucha bien fácil, ¿no, mi querido Marito? Pero la verdad es que yo creo que para los papás sí debe ser un poco complicado a veces. Imagínate, el que tiene uno, dices, bueno, ¿y los que tienen tres? ¿No? Es el mismo mecanismo, pero debe ser con diferente, más paciencia, no sé. ¿Sabes cómo se logra, Leo? A partir de los acuerdos. Hay que sentarse, hay que escribirlos, hay que poner, hay que poner horarios, actividades, y conforme se van cumpliendo, se va haciendo hábito. No importa que un día no, otro día tampoco, pero en la mayor parte que se vayan haciendo de alguna manera, cada día, lo más cercano posible a lo que se estableció, todos se van a sentir muy bien, porque entonces están ganando independencia en la casa, están ganando precisamente ese tiempo que mamá necesita, o papá, o el tío, la abuela, quien sea, que en lugar de estar todo el día con los niños, o estar padeciendo esta idea de que ahora todos revueltos, y todos nos las pasamos mal y todos peleamos, es como poner orden, es como poner orden en las actividades, en los horarios, qué le corresponde a cada uno. Oye, ¿tú tienes hijos en homeschooling? Tengo un niño de nueve años, así es. ¿Y directamente tú estás al pendiente? Pues mira, pongo en práctica esto, horarios, deberes de cada uno, en qué te puedo apoyar, cómo lo hacemos, pero no es estar ahí siempre al lado de él, porque entonces justo ese es el, es lo que les comentaba un principio, yo no tenía eso, a mí nadie me puso en mi mente, desde muy pequeña, tú tienes que estar con alguien para poder hacer tus actividades o tus tareas de casa. A mí se me hace tan extraño, porque yo no lo viví, que ver que todas las mamás o la mayoría tienen entonces esa otra función en el día, que me parece una carga muy pesada, de estar en la clase y después en las actividades posteriores a la clase, es tremendo y es tan de mal humor. Claro, no, es que debe ser desgastante, imagínate, es lo que comentábamos al inicio, el trabajo del hogar o si la mamá trabaja, porque muchas veces la mamá está trabajando igual y ella está haciendo home office y tiene sus propias broncas, pero ahora aparte también tiene el home office y tiene la casa, está encargada de la casa porque lo tiene que hacer de comer al chamaco o a los chamacos y luego aparte tiene la bronca del niño, entonces como que se les vino no sé, tres labores en una. ¿Y sabes por qué quise escoger este tema y exponerlo hoy y darles un poco de quizás opciones? Porque ya lo dijo la Secretaría de Educación, el siguiente año va a ser igual, de hecho los niños van a ser los últimos en regresar a las escuelas, primero entraríamos todos. y me parece extraordinario, hay que cuidar a los niños. Por supuesto, entonces hay que buscar la mejor manera, optimizar este tipo de actividades en casa y ¿sabes por qué? Porque aparte los vamos a encaminar a un tipo de disciplina que me parece que es bastante importante. Yo veo esto como una oportunidad, lo que está pasando. Uno, para que haya mejor comunicación, en principio más acercamiento entre los padres y los hijos o la familia. Segundo, para poder buscar mejores maneras de comunicación. Por eso es tan importante los acuerdos, no ser ni agresivos ni pasivos. Los papás, ser firmes, lo más asertivos posible en la comunicación, ser firmes, pero con amor y límite, ¿sabes? Sin buscar este momento de desesperación cuando todo esté mal y se sale de control. Ahí paren, hagan un alto. Cuando ya estén más tranquilos, siéntense a hacer acuerdos. Y ustedes como papás, como las personas que están guiando a los niños en casa, dense a ese papel de autoridad, pero no un autoritarismo absurdo de un tirano, sino con firmeza, firmeza y amor. Eso funciona muy bien para la mente del niño. Que los vean firmes, pero también con cariño. Y con gruesos, ¿no? Exacto. Por otro lado, es muy importante que les reconozcan a los niños las cosas buenas que hagan. Afianzar cada cosa buena que hagan. La costumbre, la herencia social es afianzar lo malo. Fíjense qué importante. Cada cosa mala que el niño hace ahí están siempre reforzando. Es que siempre haces esto mal. Es que siempre tu cuarto está tirado. Es que siempre y peor todavía. están señalando a la persona. Es que eres muy desordenado. Es que eres muy desobediente. Es que eres, etcétera. La recomendación, papás, personas que están cuidando niños en casa, es que señalen la conducta. Eres muy buen niño. Eres muy buena niña. Sin embargo, esa conducta o esa actitud que estás tomando no está ayudando a que resolvamos el problema, etcétera. Siempre señalar la conducta, el comportamiento, no a la persona. Porque eso va directo al subconsciente e impacta en la seguridad del niño. Entonces, de aquí en adelante, empezar como a hacer más notorias siempre las cosas buenas. Porque justo cuando estás reforzando lo malo en la mente del ser humano, eso es lo que se queda. Ah, entonces soy desordenado y aunque alguna vez ordene, no se nota porque soy un desordenado. Se dan cuenta. Si empezamos a afianzar, una vez que recogieron los juguetes y que hicieron su cuarto, hacer un tipo de destaque, destacar el comportamiento, destacar la oportunidad. Y entonces el niño desde su mente va a decir, ¡guau! Entonces, la próxima vez lo voy a volver a hacer porque me gustó, me gustó cómo me sentí cuando me lo reconocieron. Vean qué importante. Entonces, de aquí en adelante, si el niño cumplió con sus deberes, si lo hizo de buena manera... Ay, se me mutió mi querida Elena, me mutiaste. La próxima vez que el niño lo vuelva a hacer bien, resáltenlo. Háganlo realmente que impacte en el niño porque así lo va a seguir haciendo de aquí en adelante. Ok. Está padrísimo porque le da seguridad al niño desde muy pequeño y eso está muy, muy bien. Fíjate, estaba platicando hoy en la tarde con una persona y me comentaba que su hijo le reclamó, le reprochó que por qué de niño no le enseñó a hacer ciertas cosas de, digamos, estudio, qué haceres y demás. Cosas del hogar muy básicas, muy sencillas. Porque él ya pues es grande, pero, digo, no tan grande, pero ya es un joven que consiguió un trabajo y que, pues, lo mandaron a hacer una, pues, unas cosas de limpieza y no las supo hacer. O sea, lo más básico del mundo, ¿sabes? Y se quedó como, es que no sé hacer esto. ¿No sabes barrer? ¿No? ¿No sabes trapear? No, no sé. Y cuando llega el consumo le dices, ¿por qué no me enseñaste? Entonces, hablando desde los puntos más básicos de hacer un quehacer, pero si tú vas enseñando al niño a hacer como lo, desde lo más básico hasta lo más complejo, yo creo que él va a tener como este tipo de seguridad y va a crecer con otra visión u otro panorama, ¿no? Lo que mencionabas. Ese mismo carácter que le vas a estar dando, ese mismo amor, ese mismo cariño, ese mismo respeto, esos mismos valores que tú le estás dando, eso mismo va a reflejar en su vida y fuera de su vida. O sea, eso es lo importante de esto, ¿no? Porque lo estás enseñando de manera integral, que sea independiente y la independencia da seguridad. Y aparte, el trabajo en equipo en casa también une a la familia. Mira qué bonito. Cuando se dividen las tareas, eso es trabajo en equipo. Entonces, también estás enseñando a tu hijo a hacer trabajo en equipo o a tu hija. Y eso también te hace sentir de una manera más completo. Son herramientas al final. Oye, hay una pregunta ahí que nos acaban de hacer mi quehomarito es de Aurora Pérez. Dice, premiar a los hijos es bueno cuando estudiar es su obligación. Pero fíjense la diferencia. No estamos hablando de premiar. No es un premio. No es como, ah, hiciste algo extraordinario. Es reconocer. Son reconocimientos. Es como les estaba comentando de cuando el niño hace bien algo que pasa por, ¿no? Desapercibido. Es justo donde tiene que estar la atención porque eso es lo que va a continuar repitiendo de manera inconsciente porque se sintió muy bien. Esa es la diferencia. La emoción que se produce en los niños cuando hay un reconocimiento, cuando estás resaltando algo. Entonces, no lo vean como premio, como tal. Son condicionamientos de la mente. Vas condicionando a la mente. Haces algo muy bueno, entonces siempre hay cosas buenas. Al igual que, ya saben, cuando hacen algo malo hay regaños o hay gritos, etcétera, que no debe existir porque hay maneras también de poder guiar a los niños. Pero bueno, también es una herencia social. ¿Tú estás en contra de que un manazo a tiempo puede ser muy funcional? Fíjate que hay, es que eso es como un recurso muy pobre, Leo. Y eso también es una herencia social. En lugar de un manazo, hay maneras de hacer negociaciones. Al momento que tú llegas con un niño, con otras herramientas, con otras formas de guiar, wow, el resultado es impactante. Es totalmente tan positivo como la persona cuando cree que por el manazo entonces también hay un muy buen resultado. Esto es como parte también de la inercia de cómo se vienen dando las cosas, cómo se viene dando esta parte de guiar, de instruir. La creencia, la falsa creencia es que con un chanclazo, con un manazo, con una forma agresiva, el niño va a reaccionar por shock. Es por shock, de hecho, pero siempre queda una secuela porque al final es violencia. La violencia, al generar violencia en la mente de las personas, si no las sanas, entonces de alguna manera la tiene que replicar para poder sentirse en compensación. Hay maneras, hay formas de negociar o sea, yo soy mamá, yo tengo un hijo y créanme que no es necesaria la violencia. Hay formas, hay formas de negociar, hay formas de hacer acuerdos, hay formas también de no se tuvo el resultado obtenido, entonces también hay una hay una forma de poder rectificar, pero no necesitas violencia, completamente comprobado, no es necesaria, ni verbal, ni psíquica, ni emocional, menos física. Yo tengo una duda, o sea, por ejemplo, a los cuantos años, digo, yo no tengo hijos, pero por ejemplo, a los cuantos años puedes empezar a hacer acuerdos con tu hijo, o sea, hay una edad en la cual puede haber un entendimiento entre el hijo y el papá, a los cuantos años puede ser esos acuerdos. Mira que desde los siete años ya está la conciencia del niño activa. Antes de los siete años hay maneras como tú lo vas llevando con relación a la misma situación de amor y límites, que es la forma más funcional de poder tener a tu niño en ese proceso de mamá, de autoridad en casa, de que te vean con firmeza, pero sin ser agresivo, pero tampoco pasivo, porque también la pasividad es tan perjudicial como la agresividad, el hecho de estar diciendo siempre sí, así a todo, también es muy dañino como ser agresivo. Entonces, lo importante es eso, desde que tú tienes a tu nene y le empiezas a mostrar, primero que vean la seguridad en ti, ese amor hacia ti, respeto hacia ti, etc., es la mejor forma de enseñarles. Ahora, en el momento de hacer negociaciones ya a los siete años y hacer acuerdos, es mucho más simple si ya vieron a mamá y a papá o las personas en casa que crían, que van llevando también una forma de vida direccionada, esa podría ser la palabra, donde siempre hay como una meta que cumplir, como hay actividades que realizar, donde las emociones están en control. Yo sé que no es fácil, será como una utopía, ¿no?, que todos estuviéramos en ese nivel, pero en la medida de lo posible, en la medida de lo posible que se pueda ir haciendo esta modificación de que los niños te vean seguro, con metas, que te vean construyéndote todos los días, es la mejor forma de enseñarles. Y si ahorita hay discusiones, están habiendo desacuerdos, etc., nunca es tarde para empezar, reúnanse en familia, conversen, vamos a poner horarios, vamos a poner actividades, recuerden esto, siempre resaltar lo bueno que hagan, lo malo, las cosas malas que no estén dentro del acuerdo, etc., buscar la forma de ir redireccionándolas bajo propuestas, no reproches, no reclamos, no violencia verbal, propongan, me gustaría, es una frase muy impactante para el subconsciente, yo prefiero, yo propongo, vamos a hacerlo de esta manera, ¿qué te parece? No sean autoritarios, porque el hecho de ser autoritarios siempre entonces ya hay un bloqueo desde la mente, como no, ya ahí ya viene otra vez con sus mandaderas, ¿no?, con su, sean propositivos, sean propositivos y siempre con una buena actitud, al final, nos caemos muy bien cuando hay una buena disposición a hacer las cosas, cuando hay enojo, cuando hay mala actitud, es una mala disposición, entonces, hay malos resultados, de la manera como tú abordes a tus hijos, de esa manera vas a tener respuesta. oye, madrísimo, sí, bueno, yo iba a comentar, bueno, voy a comentar de que estamos hablando de siete años adelante, ¿y antes? Era lo que te comentaba, si te está, si tú estás llevando ya un tipo de, de crianza con tu hijo, donde tu hijo te ve bien, emocionalmente tú estás bien o estás haciendo lo mejor posible sin violencia, es mucho más fácil, porque también, también aunque no tenga la conciencia como tal, tan desarrollada, lo va a entender, porque ya ha visto cómo eres, ya ha visto cómo te, cómo te conduces, ¿no? con tus propias emociones, eso es lo importante. Muy bien, padrísimo, padrísimo, Elinita, ¿dónde te encuentras la gente? ¿Cuáles son tus redes? Cultivando tu paz en Facebook y en YouTube. Cultivando tu paz. Ahí estoy, eso es. Oye, el taller, el taller que vas a tener, Es un taller este sábado, va a ser a las 12 de la tarde, hora de México, y es porque también andan por ahí solicitando mucho el tema, ¿cómo enamorar, cómo conquistar desde el subconsciente? Hay cosas que la gente no se imagina que impactan mucho en la otra persona, de manera diferente en hombres y mujeres, pero no hay afrodisíaco más interesante y más efectivo que el seducir a la otra persona desde la mente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer la mente de la persona, hay que tener como otro tipo de información, no solo flores, chocolates, canciones, o esa insistencia que de pronto en lugar de acercar aleja. Ok, entonces, aquí aplica el dicho de mente, inteligencia, mata verbo, mata carita, mata todo. ¿Por qué crees que funciona? Tal cual. El físico no tiene nada que ver en lo absoluto. Oye, pues, te entiendes. En lo absoluto. Yo creo que también que son etapas, ¿no? O sea, por ejemplo, llega un momento en el que estás en la adolescencia, todavía más joven y obviamente te llegan con regalitos y te enamoran, ¿no? Y luego ya vas aprendiendo conforme las relaciones. Llega una edad en la que, pues, tú ya no puedes ser, o ya no puedes caer tan fácilmente, ¿no? No sé cómo decirlo. Entonces, ya hay como otras cosas que te llaman la atención de la persona. Ya no solamente los detalles que sí valen mucho, pero también conocer a esa persona, como bien lo menciona Miquelena, pues, mentalmente, otro tipo de cosas, qué gustos, qué pritienes, o sea, no sé, cosas así por el estilo. Y tú vas viendo que, pues, eso tal vez es lo que te vaya atrayendo de la pareja, ¿no? O bueno, de la mujer o del hombre, sea el caso. Entonces, yo creo que también sería bueno especificar qué edad. Porque, por ejemplo, yo he visto, he convivido con chavitos, pues, bueno, los que tuvimos apenas hace el año pasado, Miquel Marito. Y pues, todavía hay unas que sí. No me espantes, ¿qué va a decir la gente, huevón? ¿Cómo que tuvimos chavitos? de residencias. Ah, ya me espantaste. Que estuvieron haciendo, sí. Estuvimos ahí trabajando con ellos y pues, también, o sea, poco a poco, ¿no? Se fueron como conociendo y demás y cosas así. Y por lo que platicaba, pues, eran como detalles y se iban enamorando. Otros ya iban muy adelantados porque ya hasta tenían a sus hijos, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que platicamos? Y ya de 20 años menos y ya tenían un niño y dices, ahí ya perdieron el camino, pero lo están recuperando poco a poco, ¿no? Estuvo padre, qué bueno. Y este, yo creo que sí hay una edad en la cual ya no te atrae tanto eso, o sea, tanto ni los detalles ni el que te prometen ni el que te bajan el sol, las lunas, las estrellas, pero sí hay como una neutralidad, ¿no? Hay como esa parte de que, ah, sí me gusta esto, está bueno. Oye, pero el taller, el taller que da Elena no es de eso, de dar regalitos ni... No, no, por lo que mencionó, por lo que mencionó el tema de los detalles que es diferente, o sea, mentalmente hablando puedes conquistar a alguien, o sea, ese es el taller o eso es lo que nos va a explicar la vez, bueno, el próximo programa, espero, pero también mencionó que ya no es tanto con los detalles y eso, pero sí, yo siento que hay una edad en la cual ya puedes conquistar así como dice Miguel, Anita, no sé, no sé, tal vez estoy equivocado, no lo sé. Pues mira, no tiene nada que ver la edad, Leo, tiene que ver mente de hombre y mente de mujer, cómo conquistar desde esa otra parte que de hecho es justo la que engancha y son estrategias que si las aprendes desde muy chavito, ¿no? Es mucho mejor porque entonces ya a medida de los, con el paso de los años las vas puliendo, las vas mejorando, hasta tenerlas en excelencia, por ejemplo, te voy a dar un adelanto, el sentido del humor, el sentido del humor es sumamente atractivo, tanto para el hombre como para la mujer, o sea, un hombre conquista con sentido del humor y una mujer también, entonces cuando ya lo tienes muy claro y empiezas a darle ese lugar importante, preponderante a la hora de conquistar, entonces ya no estás ahí reclamando, reprochando porque no te contestaron, etcétera, al contrario, siempre estás abierto a tener una buena actitud, a hacer reír al otro, a pasarle un buen momento a tu lado, a esto me refiero. Sin caer tampoco en el comediante, Miquelita, ¿no? No, no, son cosas diferentes. No, es que yo... Contándole chistes, ¿no? No, yo creo que tienes que ser como tú eres, es tu esencia y eso es lo que puede conquistar, o sea, no lo sé, coincido con Miquelita y ella es la profesional en esto, pero conquistas tú, ya, o sea, si tampoco caer en Jorge Falcón o en Polo Polo, ¿no? Está en doble sentido, o sea, en un tema neutro, así como tú eres, obviamente, y ya, o sea, mostrarte cómo eres, creo que eso ayudaría muchísimo, pero yo, por lo que está entendiendo, Elena, nos va a ayudar a identificar cuál es la fortaleza de nosotros para poder tener como ese método de conquista, ¿no? Yo así lo estoy entendiendo, no sé si... ¿Sabes qué es lo más importante, Leo, y tiene que ver con lo que estás diciendo? Es como tener en ti potencializar esas mismas cualidades que tú ya tienes, no se trata de hacerte alguien diferente o fingir otro tipo de persona en lo absoluto. ¿Por qué me refería al buen sentido del humor? Porque si tú tienes cuestiones que resolver, ¿no? Con relación al enojo, entonces, si ya sabes que vas a entrar en una relación, resuélvete emocionalmente con el enojo, porque entonces justo entras en eso, en la reclamadera, en los reproches, etcétera, y entonces es como voltearte a ver qué es lo que hay que pulir en ti para que puedas entrar bien en una relación, porque ¿qué es lo que sucede? Entra una persona en lo individual, mal resuelta emocionalmente con sus experiencias y la otra, entonces justo llegan a ser un desastre. No sé, pero mi primera relación amorosa fue así, fue un desastre, hasta que comprendí que yo tenía que estar bien, amarme, respetarme, cultivarme, tener habilidades como saber escuchar, saber comprender, ser empática, ser equipo, cómplice, etcétera. Wow, entonces justo eso es lo que luego me llevó a pensar en que claro, al resolver mi enojo puedo tener muy buen sentido del humor para compartir, para tomar bien las cosas, no tomarme las cosas en modo personal, ¿no? Me están atacando, esa es la diferencia. Pues está padrísimo, Lenita, entonces el taller es ¿cuándo? ¿y a qué hora? Este sábado es 19 a las 2 de la tarde hora de México, es de 2 a 6, dura 4 horas. Hay cosas muy interesantes que nunca has escuchado, que no te ha enseñado nadie. Ay, híjole, ¿de verdad? Es un reto, es un reto. ¿Acaso le has escuchado mucho de lo que yo te he dicho acá en el programa? ¿No has encontrado cosas diferentes? Sí, claro, por supuesto, hay cosas. A eso vamos, te voy a dar tips, te voy a dar herramientas y te voy a dar sobre todo, quizás te voy a sembrar esa semillita de cómo estás tú, qué puedes mejorar en ti para poder entrar en una relación bien, a full, sin caer en esas dificultades. Andar de galán con varios. Oye, no, pues ya ves que ayer con mi querida Dani, que estuvo con nosotros aquí, ya dijo que tengo que, este, el estilo seductor, no sé dónde sacó eso, pero bueno, ahí está, mira, profesional y le creo, te van a arreglar la imagen y luego te van a arreglar el psique, pues ya lo hicimos, mi hermano. Lo van a afinar, porque está bien, o sea, lo van a afinar, te va a pulir. Yo me encargo de ser tu gerente. Ahora le va, dale, me late. Ya le hicimos. Muy bien, Elenita, el costo del taller. Mira, mil pesos mexicanos, alrededor de 50 dólares, estadounidenses, para las personas que están viendo el programa, les hacemos un 20% de descuento. Ok, padrísimo. ¿Qué les parece? 800 pesos, luego, luego. Eso es, eso es. Mi patrocinador Maro me va a apoyar con eso. Gracias, señores, y el sábado, el sábado a las 2 de la tarde, que se meten a tu página y ahí vienen los detalles. Cultivando tu paz, siguen cultivando tu paz y pueden mandar también inbox, también están por ahí datos y bueno, es una gran oportunidad también para empezar el año con todas esas herramientas y poder también conseguir, ¿no? Esa otra parte complementaria que puede complementar, no porque estés incompleto, sino darte como ese plus en tu vida. La alegría, la necesidad de tener siempre una pareja es también parte elemental del ser humano. Ok, padrísimo. Elena, muchas gracias. Como siempre, padrísimo, interesante el tema y pues nos vemos la próxima. Claro que sí, con mucho gusto. Un gusto saludarlos, chicos. Saludos al auditorio. Igualmente, Miquel, y te mandamos un fuerte abrazo, un beso. Gracias, Marco. Gracias a ustedes, a todos los sobrevivientes de UNED Radio. Nos vemos. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.